No sé qué tienen tus ojos, que cuando me miran yo Me pierdo entre tus tranquilas, que iluminan como un sol No sé qué tiene tu boca frutilla color carmina Si tú me dejas besarla, dejo podría morir Muñeca, yo no quisiera, pero no lo voy a fingir Que cuando te veo tiemblo, que sos tu amor para mí Muñeca, quiero que escuches a mi pobre corazón Porque con esta mi ropa yo te declaro mi amor para mí Yo sé bien que es peligroso jugar con el amor Porque como el fuego quema, dejándote un gran dolor No tenga miedo mi china, juntitos seremos dos Cuando estás entre tus brazos, no existirás más que vos Muñeca, yo no quisiera, pero no lo voy a fingir Que cuando te veo tiemblo, que sos todo para mí Muñeca, quiero que escuches a mi pobre corazón Porque con esta mi ropa yo te declaro mi amor Y siga el baile, síguelo ¡Eso! Muñeca Las manos muñecas, yo quisiera, pero no voy a admitir, que cuando te veo tiemblo, que sos todo. Se me va a llegar, a ver. Muñecas, quiero que escuches a ti por el corazón, porque con esta mi boca yo despejalo. Arriba, muñecas, yo quisiera, pero no voy a admitir, que cuando te veo lindo, que sos todo para mí. A la única que no te escuches, a mi pobre corazón, porque con esta mi longa yo les declaro mi amor.